¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy... ... RRIVENGE KILLER Y hoy estamos por aquí para jugar un combatardo temático en Pokémon perra reluciente Vamos a estar utilizando Pokémon que son como yo Pokémon que no tienen sexo ¡Revenge! ¡Pero eso no es lo adecuado! Y lo adecuado sería que no tienen género o que no se sienten identificados Bueno, yo no identifico a nadie que no soy policía Os recuerdo que estamos en el mundo Pokémon Y aquí estamos jugando For fun, vuelvo a recalcar, son Pokémon, ¿vale? Voy a jugar con Pokémon, misteriosamente Los cuales, como veis, no tienen ningún símbolo A su lado, lo digo porque En otra ocasión, en Pokémon Staff y Scupo Juegué un combate así y la clase de comentarios Que leí, decías tú, escúchame Escúchame, mejor Me voy para mi puta casa porque esto no tiene sentido Mi oponente Toma decisiones drásticas Se llama Drastic, como veis Tiene un equipo más que decente Por cierto, un equipo Que da bastante miedo y también he de decir Que es mi Afrodita malvada Mi contraparte, lleva exactamente El mismo traje que yo Va a entrar con Warreboy Y entra Amy, entra mi Mew También podría llamarle Amy, ¿no? Hostia, podría meterle el nombre de Amy Tranquilamente, en fin Hostias, mierda Mierda, no puedo quemarlo Fuck this shit, bro, fuck this shit, man Fuck this shit Iba a quemar a Warreboy, tío Me cago en todo Pues no sé si colar a la... Voy a colarle a Larido, tío La voy a trolear La voy a trolear ¿Cómo se puede? ¿Cómo puedo fallar a Larido, tío? ¿Cómo coño fallo a Larido? ¿Cómo cojones se falla a Larido? Es imposible fallar a Larido, tío Es imposible fallar a Larido Dios mío, tío Llevo un día hoy Este es el tercer equipo distinto que juego Y esta es mi suerte En todos los combates que he jugado hasta el momento Es que es una lista Es una lista Es una lista Se llama Drastic Ahora bien Va a entrar Weebile Lo dudo Lo dudo muchísimo Va a entrar Verasc... Hostias ¿Entra Verascorn? Verascorn Pero Verascorn Va a ser más lento que yo Y... Estoy por quemarlo Pero... Es que me da miedo ¿Por qué coño entra Weebile? Es que no sé por qué entra Weebile La verdad No, no... Lo desconozco O mejor dicho Desconozco lo Hablando castellano antiguo Entonces, mira Le voy a meter a Zapdios Porque creo que se va a paralizar Y si se paraliza Esto va a ser maravilloso Es que no necesito ni quemarlo tan siquiera Vamos A meter A nuestro defensivo físico útil ¡Hola, Lamon! ¡Segui! ¡Qué cojones de hostia! ¡Me acaba de meter! ¡Vuela Ferrea! Que es verdad Que el lanzamiento con Vuela Ferrea Eran como 120 de potencia ¡Qué pinche locura! ¡Qué maldita locura tú! Eh... Pero ahora soy más rápido Claro, Vuela Ferrea Trate de ser lentísimo Pero ahora soy más rápido que él O sea, más rápido me refiero A un espacio raro Ahora él es muy veloz Y yo soy más lento que él Por eso me muevo primero Él va a utilizar el Chutus Que va a ser ahora mismo La madre que lo parió Este tío está colgado O sea, está colgado Los cojones está colgado Este tío es muy pro Pero me entendéis Este tío va a estrategias A estrategias de decisiones drásticas Yo lo había dicho de coña Pero resulta que el tío de coña No tiene nada Este tío está colgadísimo Pues... A ver Lo vamos a paralizar, tío Necesitamos paralizarlo, por favor Va con cantorado Míralo, 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 míralo Vaya hostia, vaya pedazo de golpe Madre del amor hermoso Chispacito Chispacito Contra Veras Cor Paralizamos Y ahora se va el trick room Cuidado, 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 cuidado Creo que se va en el trick room Esto va a ser nuestro Cantolado no nos mata Así que tenemos toda la ventaja Ahora mismo Las dimensiones se restauran Y le acaba de salir Medio mal Porque Cantolado No me mata Va a perder ese turno Pues no No me va a atacar con eso Pero... Tú imagínate Yo que sé Que utiliza Chutos Pues da igual Hemos bajado al suelo Y se queda paralizado Siéndome de Rivenskiller En la afrodita maligna Lo siento Bueno, no, no lo siento La verdad es que no lo siento Absolutamente nada Ay, 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 ay Vamos con otro chispazo Let's go Ahora sí, ¿no? Ahora va a utilizar El Cantolado Por cierto El tío sabía Que yo iba a utilizar El respirito primero Y que luego Lo iba a atacar Sabiendo que estaba paralizado Madre de amor hermoso Le metemos crítico ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? O sea No entiendo Switch Es lo que comentaba El otro día Yo creo que no es cuestión De tener buena o mala suerte Creo que es cuestión De que a mí me salta Todo lo más improbable Que existe O sea Fallar un alarido Que es un 5% Que no lo falla nadie No lo falla absolutamente nadie Yo sí Yo lo fallo ¿Por qué? Porque yo lo valgo Yo puedo hacer Esa clase de cosas Vosotros no A ver En teoría soy más rápido Que él Voy a utilizar el respirito No me debería sacar Demasiada vida Y también voy a controlar Con que me va a atacar Probablemente sea Como el mío Sea gafas erección Estén cerrados Y tal Sobre todo cuando estamos Hablando de Trick Room Y Y acá os arreflejo La verdad Vale Nota mental Este señor No va a jugar Como juega En 99,9 De los jugadores Este señor Está a su aire Y este caballero Va a hacer lo que le salga De la punta Del glande Tiene A su ojete Nippon De verdad Yo también tengo A mi ojete Nippon Esto es una Esto es una lucha Ojetes Ahora mismo Pero no Voy a colarle Yo creo que Amy Es quien tiene que entrar Porque aunque tengamos Terremoto Si Mira vamos con terremoto Voy a ver que tienen El equipo Porque le saque una foto Antes Y efectivo y wonder No levita nadie No levita Hostia Tiene manto espejo Como yo No me lo esperaba Para nada No me lo esperaba Para nada Chavales No me lo esperaba Para nada Madre mía Willy Está colgado Está colgado Este tío Este tío Está colgadísimo Volteo ¿Qué cojones? ¿Por qué me ha ramado? Ay, 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 pinche boludo Tiene rayo Tiene vuelto a cambio Tiene reflejo Y digo yo Que tendrá rayo A lo mejor tiene foco de esplendor Vuelto a cambio Reflejo Y manto espejo Es que aquí Magneton No aprende prácticamente nada Y como no está el poder oculto Uff Cuidado que está el reflejo activo Si entra Warreboid Es posible que pueda sobrevivir Aunque también es verdad Le estoy forzando muchísimo Porque Warreboid Es de tipo hada Y yo soy de tipo acero Por lo tanto Mi Tetrañordamen Mi Todopoderoso Metagross Como le meta el puño meteoro Por debajo de la falda Se va a transformar en stopa Dando un concierto Pues entra Warreboid Va a entrar Con su habilidad Rastro Ahí está Me está oliendo el culo Como si fuera un perrete Y creo que no le va a gustar Porque llevo sin ducharme Unas 3, 4 semanas Así que lo siento muchísimo Pero sí La va a palmar Si de terremoto Le hemos sacado toda esta vida Quiere decir Que lo vamos Vamos a reventar Puño meteoro Para su puta casa Mira, 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 mira Mira, mira, mira Puño meteoro Ahí estamos Puño meteoro Y Gardevoir Se va a tener que ir llorando Por cierto Dentro de De 6 meses Que es La gestación De los Gardevoir Dentro de 6 meses Va a salir un Rals Wigun Shiny Muy pero que muy lindo Va a salir Con alguna Deformidad También te lo digo Porque ese puño Ha entrado demasiado duro Pero muy duro Y claro Le va a sentar También bastante mal Ahora entra Dusnoir Me va a tocar el culo Ya sabe que tengo los restos Por cierto Antes me olió el culo Ahora me toca el culo Pero que clase de equipo Es este O sea No, no, en serio ¿Estamos locos o qué demonios? Una cosa te voy a decir Yo creo que me va a quemar Entonces Sabiendo que me va a quemar No sé si meterle A mi objeto Nippon No lo creo Porque teniendo manto espejo Creo que no me interesa Me interesa quizás Zabdios Déjame mirar rápidamente El equipo que le queda detrás Porque ya no está Weavile A Zabdios lo necesito Sí Necesito a Zabdios Necesito a Zabdios 100% Confirme no fail Por lo tanto Le voy a meter a Betelgeus Que tenemos cura natural Por cierto Le voy a meter a Betelgeus Le vamos a hacer un poco de daño No sé Para testear un poquito Cómo va la cosa y tal Y ya estaría Pues no Aprovecha para colar el Trick Room No me quema Pero entonces ¿Por qué no entró Dusno Era antes? No lo entiendo Con lo bien que está jugando este tío Y no entró Dusno De primeras Sí que me resulta extraño esto Me resulta bastante Bastante extraño Pero bueno Ya no está Weavile detrás Disculpadme la voz Que la tengo Hecha mierda Estoy grabando muchísimos vídeos Y demás Con lo cual La fonía es todopoderosa Por lo tanto Como me cuesta mucho Centrarme en mi voz Y me estoy centrando demasiado En mi voz Es posible que No sé Que la narración No quede del todo bien Pero bueno Lo dicho Disculpadme si es así ¿Vale? Voy a intentar Darlo todo Exactamente Igual ¿Vale? Me cuela el terremoto Aquí paz Después gloria Le vamos a meter a Zabdios Betelgeuse No ha sido quemado De momento De momento Pero eso no implica Que no tenga fuego fatuo De hecho no lo sé Va con otro terremoto Nice Perfecto Otra Predicione Lo cierto es que aquí No estamos jugando mal Del todo Tampoco quiero tirarle Un chispazo Por si lo paralizamos Quiero meterle Vuelto cambio Por si lo retira Y con Zabdios Tenemos Tenemos la batalla ganada Cuidado 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 La electricidad estática Cuidado La electricidad estática No salta La electricidad estática No salta Le hemos dado Casi más duro Con un Zabdios Defensivo físico Que con Star Ehm Acabo de mirar bien Lo que ha sucedido Por aquí Ah Creo que le he dado más duro con Zabdios De volteo cambio Que Starmi siendo atacante Tócate los pies Nos bosteamos el ataque Algo que no queríamos para nada Pero tampoco podemos decidir Al final la descarga de los fardos de coca En la costa, ya sabéis Es según lo que decida el juego A ver, según lo que decida el juego Según las defensas del rival, lógicamente Utiliza, divide dolor Ayayayay Pues me la puede liar el cabrón Me la puede liar bastante Somos Scarf, utilizamos el Bola sombra men Ostión que le mandamos, no le bajamos la defensa especial Yo estoy aquí restando para bajarle la defensa especial Y no pasa nada No está pasando absolutamente nada por aquí Lo siento, estás muerto No me puede hacer sombra vil Si tiene sombra vil, sombra llama, aquí ya sea usted compañero No va a poder hacerla Lo estamos poniendo contra las cuerdas Dusnoi se va porque quiere colar el espacio raro en algún momento Y entra Zuzufu ¿Qué? Zuzu, Zuzuzu, ¿qué? Ah sí, Zuzufu Vale, perfecto Pues nada, las rocas van a dañar a Zuzufu El bola sombra le va a sacar No demasiado, pero mira Le sacamos algo Y yo creo que no va a poder usar el tambor No va a usar el tambor Pero ni de puta broma, la verdad Pues mira, le vamos a colar a nuestro Zapdios Tiene a Feraligator Tiene a Azumarill Que en espacio raro es un puto dios Es el puto amo Pero claro, ahora mismo Digamos que no le está Hostias No le estamos dejando cabida Cuidado a la electricidad estática Es que No me digas que no va a saltar Y no salta, tío Y no salta O sea No me lo puedo creer Que no salte la electricidad estática Mira En varios equipos estoy jugando con este Zapdios Vale, con este Zapdios Y con algún que otro moveset Pues en absolutamente ningún combate Y en varios turnos contra atacantes físicos No ha saltado la electricidad estática Supongo que ahora sí Porque estoy hablando Pero no más No puede ser verdad No puede ser verdad O sea Me niego en rotundo A que no me salte ninguna vez Estamos locos Estamos de parranda Estamos de fiesta El juego se está riendo de mí ¿Qué está pasando Doctor García? De Cascada B Que tampoco me va a sacar prácticamente nada Y claro Si ahora el tío mete a Dusnoir Ya va a ser flojillo, flojillo Es que al final Se la ha jugado con estrategias raras Al principio Podría ser que sí Que funcionara Pero en el momento que metió a Guarraboir Delante de un Metagross Ahí se ha ido para su puta casa Me utiliza el Aqua Jet Por favor Que salte ahora Que está muerto Aunque sea por trolearme a mí Que no salta el L Tengo que ver si tengo electricidad estática Es que al final lo estoy dudando Yo juraría que todos los Pokémon legendarios De este videojuego Tienen la habilidad oculta Absolutamente todos Por lo tanto ¿Cómo es posible Que en unos 10 turnos O 10 golpes Que me han dado A lo largo del día de hoy En ni uno haya saltado En electricidad estática Cuando yo golpeo a un Zapdios Y me ha hecho perder combates En este mismo juego Porque me ha saltado a la primera Tío Es que Que rabia Que rabia me da esto Me da muchísima rabia Pero bueno Vamos a entrar con Need for Speed Al final Quieras que no Bueno Vamos a utilizar a todos los Pokémon Y ya estaría Porque si entra El Dusnoir Está más muerto Que 4 mierdas juntas Así te lo digo Yo estoy viendo a mi rival Y es que de verdad Es como verme al espejo Sí Después de haber tomado el sol En las playas gallegas Durante todo el verano Pero es que me estoy viendo Al propio espejo Voy a decir a Afrodita 3 veces A ver si sale algún Pokémon Afrodita 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 Y ahí lo tenemos Va a salir Dusnoir Se va a dañar Por la rocusquis Y en verdad No puede hacerme Absolutamente nada Porque Le queda a Dusnoir Le queda Hostia ¿A quién le queda? ¿Le queda a Feraligator? ¿Y quién era el otro Que le quedaba? Pues no sé No sé quién es el otro Que le queda ¡Ah! Vale, vale, vale Mi compi Le queda a mi compi Mi otro ojete nipón Vamos Con el volteo cambio Sabe de sobra Que está muertísimo Volteo cambio Para Dusnoir Y ahora simplemente Entre quien entre Está muerto Quiero decir Le voy a forzar a que entre No sé Por ejemplo Es que da igual Realmente va a dar Absolutamente lo mismo Vamos a entrar con It for Speed Porque tenemos rayo Vamos a ser más rápido Que todos También nos podemos Encerrar en cualquier otro Movimiento para reventar A Magneton Y demás Y oye Si nos llevamos la victoria Con un 6-0 No estará nada mal Y esto también valdría Para demostrar Alguna clase de cosillas Y es Lo difícil Que es Ganar Con estrategias Locas Para que veáis Yo cuando intento hacer Una estrategia loca Juego muchísimo Juego Por activa Por pasiva De día A la tarde A la noche Probando un poco De todo Y al final El combate que queda Está genial Por eso Muchas veces me molesta O me molestaba Cuando en el video Del Caterpie ¿No? El primero que subí El original Ese que alcanzó Muchísimas visitas Y tal Cuando en aquel video Hostia Me he quedado A 5 de vida LOL Cuando en aquel video Había gente Que me comentaba Que no me conocía Y me comentaba Que estaba mañado El combate Me tocó los cojones De una manera Pero de una manera Que no podéis ni imaginar Porque en concreto Ese video Tardé como 3 semanas 2 semanas mínimo 2-3 semanas Jugando a diario Hasta que hubiera alguien En primer lugar Que te salga la estrategia Que es muy complicado Y en segundo lugar Que es más complicado Todavía El que no se vayan De la batalla El que no tiren de cable El que no se retiren Y puedas ver El sweep del Caterpie Entonces Que había gente Que me comentaba Eso me molestaba Y me molestaba muchísimo Pero bueno Es lo que hay No se podía hacer más No sé por qué voy a intentar Ganar 6-0 Nunca suelo hacer esto Pero tampoco he tenido Nunca la oportunidad De hacerlo sinceramente Así que nada Ya que estamos aquí Ya que nos queda poco En el convento Nos vamos a cagar dentro Lo que no sé Si se va a bostear Y me la va a liar Por cierto Danza Dragón Cuidado Bueno no cuidado Los cojones Está hecho Está hecho ya Tenemos la habilidad Robusted Así que por mucho Cao que nos pueda dar Siempre nos vamos a quedar A uno de vida Así que Creo que vamos a conseguir Ostias No me lo esperaba No me lo esperaba con terremoto Ni de coña No me lo esperaba con terremoto Ni de coña Madre mía Robusted Para nuestro gente Como veis Va a tener la vida Esfera Rollito 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 Contra Feraligator Y el coco Se va pa' su puta casa Nosotros nos llevamos La victoria Contra La afrodita drástica La afrodita de estrategias A saco Espérate Que eso es como si me pudiera Definir a mi mismo Bueno da igual Nos llevamos la victoria Contra afrodita Y ya estaría Eso si Espero que este combatillo Se hubiera molado Creo que al principio Ver fallar Un alarido Es espectacular Luego Ver a Gardevoir Utilizar espacio raro Más teletransporte Es increíble Y ver a Weeva El con bola férrea Que os lo quiero recalcar Vale Lanzamiento La potencia de lanzamiento Fijaos Lo estoy buscando Pero para que os quede claro A todos La potencia de lanzamiento Depende del objeto Que lleves Y con bola férrea Tiene 130 de potencia Solamente Con bola férrea Luego tiene 100 de poder Con fósiles Hueso raro Piedra dura Y servicio raro Y luego va disminuyendo De poder Pero claro 130 con bola férrea Que es una auténtica salvajada O sea Es verdad que el Pokémon Ve reducida A la mitad Su velocidad Pero claro En espacio raro Con Weeva Con el stab Todo el ataque físico Que tiene y demás A 130 de poder El ostión que te da Es criminal Y sabiendo eso Me acabo de quedar Un poco loco De que Zapdos Aguantara tan bien Era full defensivo Físico Pero es que no me quitó Ni tan siquiera Mitad de vida Me dejó prácticamente No sé A un 65% de vida O 55% Más o menos Con un movimiento De 130 de poder Así que imaginaos Pero bueno Espero que os hubiera molado El combate Tenéis abajo Esquipchone Todas Y cada una de mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal De TRIB Plataforma morada De streaming Alternative Pasando por Mis servidores De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún video diario Ni tampoco Ningún directivity Gracias como siempre Por acompañarme Hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabrón afros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo video Siempre y cuando Así lo deseéis Hasta otra coño